Buenos días seguidores, otro video corto sobre algo muy común que veo en la clínica es el dolor de la coyuntura sacroiliaca. Primero vamos a hablar un poco de anatomía. El sacro es un hueso de forma triangular, aquí está, que está compuesto de cinco vértebras que están soldadas, es la base de la columna completa. El peso de la columna se transmite a los miembros inferiores por la coyuntura sacroiliaca que viene siendo el hueso iliaca con el sacro, aquí adentro hay una coyuntura, hay una de cada lado. El dolor del sacroiliaca es muy parecido al dolor de espalda baja. En la práctica, en la clínica, hacemos pruebas ortopédicas que diferencian un dolor lumbar con un dolor sacroiliaca. El tratamiento de este problema inicialmente se hace con terapia física para reducir inflamación y dolor y posteriormente se trata con el ajuste quiropráctico para acomodar la coyuntura. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se ajusta la coyuntura sacroiliaca un paciente aquí en la clínica, la otra, esta para acá, si siempre ha sido delgada, si, tira el airecito ahora, exhala y descansa acá, wow, tronó, tronó. ¡Gracias!